¿Sabías que el país cuenta con el Plan Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares Leo la Vida? Su misión es fortalecer las capacidades en lectura, escritura y oralidad y el uso y fortalecimiento de la biblioteca escolar para contribuir a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Estos procesos lectores son transversales, no solamente es una competencia al sector educativo de sus docentes o de sus bibliotecarios, sino que son de familia, de entorno y que hoy no terminan con la secundaria, con un trabajo en una universidad, sino que van a ser hacia el futuro, es el transcurso de la vida de cada ser humano que nosotros tenemos la responsabilidad de formar y convertirlos no en lectores obligados, sino en lectores autónomos. Es la sonrisa de un niño que me mira y que mira un libro con agrado. Eso es lo que finalmente me llega al alma. El Ministerio de Educación Nacional fortalece las bibliotecas escolares y se articula con las bibliotecas públicas para fomentar el acceso al conocimiento y a la memoria. Es muy importante que nosotros apoyemos y promovamos bibliotecas escolares, ya que nuestros estudiantes tienen habilidades en la parte de lectorescritura y comprensión lectora. Entonces, con el apoyo de las bibliotecas escolares, queremos que nuestros estudiantes puedan potenciar todos sus conocimientos, que tengan facilidades de comunicación. 2.850 establecimientos educativos y 81.800 estudiantes contarán con los centros de interés en lectura, escritura y oralidad. También te informamos que en 2023 entregamos colecciones bibliográficas a 1.423 establecimientos educativos. Y en lo corrido de 2024 se han donado más de 6.000 libros de literatura infantil y juvenil en colaboración con los grupos editoriales de Santillana y Planeta. En la 37ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, 62.731 visitantes disfrutaron de 450 experiencias organizadas por 99 maestros y promotores de lectura en nuestra gran carpa Leer Potencia Tu Vida. El Gobierno Nacional continuará trabajando para asegurar que la lectura, la escritura y la oralidad sean prácticas consolidadas en la educación de futuras generaciones. Es fundamental y esencial la escritura, la lectura, la oralidad y las bibliotecas en todos nuestros ambientes escolares. Descubre más en www.mineducacion.co.co.